Dios les bendiga, un saludo especial para todos en esta hora en el nombre de Jesús. Aquí pueden ver una panorámica de la cabecera municipal de Sucre, Cauca. Este es la parte azul que ven acá, el techo azul. Este es el polideportivo del colegio Mariscal Sucre. Arriba está el cementerio, esta parte de acá arriba es el cementerio. La parte de arriba es el barrio Siloé. Bueno, el cerro no alcanza a dejar ver lo que es el centro. Y el techo que hay enseguida del techo azul es el polideportivo de la escuela. Y lo que hay en la parte de atrás, unos techitos azules, es lo que se llama la biblioteca de la escuela. Ahí está. Ahí estamos ubicados en el cerro de la granja. Estamos en la granja conocida como la paloma, también esta parte alta. Vemos las veredas, vemos unas veredas. El cerro El Erma, lo pueden ver, está tapado por las nubes. Allá, solo se le ve una parte de ahí para arriba. Está supremamente nubado. Cada que va a llover se pone así. Esto que ven acá es la antena que trae la frecuencia del enlace de manantial estéreo. Aquí podemos ver dónde está ubicada, esta es la torre donde está ubicada manantial estéreo, la radio de vida. Ahí la pueden ver, la antena. Aquí está el transmisor. No sé si lo alcanzan a escuchar. Y vine por acá, me acompañó mi amada esposa, Erika Lorena. Saludito para los oyentes, para los televidentes de mi canal, Pastor Carlos Alberto Díaz. Diga unas palabritas. Dios les bendiga. Bueno, tres palabras. Dios les bendiga. Y tenemos aquí a mi hermano José Ángel Bocanegra. Él es el dueño de esta finca. ¿Cómo llama la finca? La Paloma. La Paloma, finca La Paloma. Y vamos a conocer con él algunas cosas, cómo se vive en el campo. Vamos entonces a ir firmando. Vemos aquí el platanito. Ya se está madurando. Vemos el cafecito. Ahorita les muestro unos cafés bien bonitos. Mire cómo está cargado. Vea ya por aquí hay café madurándose. Para los que, los amantes del café. Vea qué bonito. Hay bastante café verde. Ya se aproxima la cosecha. Este árbol que ven acá es la yuca. Es la yuca. La yuca. Venga hermano Ángel, ¿cómo es el proceso de la yuca? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo es que da el fruto? La yuca se siembra. Se hace un huequito en la tierra. Bien hechecito con el palín. Sin sacarle la tierra, ¿no? Sin sacarle la tierra. Se cortan los palitos así de larguitos. Más o menos unos 10, 15 centímetros. Sí, y se le busca los ojitos, que quede con los ojitos perfectos. Para arriba. Para arriba. Para que nazca. Para que eche para arriba. Y se tapa con tierrita y ya. ¿Cuánto más o menos demora en producir una yuca? Un año demora. Un año, oiga. Un año. Es un proceso siempre largo. Un año en el cual se puede cultivar dentro del café. No tiene problemas. No tiene problemas de que dañe el café ni nada de eso. Y ahí está. Y tienen yuquita para todo el año. Ahí vemos más yuca. Oiga, por todo el cafetal hay yuca. Vea. Miren. Pueden observar hay yuca por todo lado. Y miren estos cafetos. Árboles de café llenos de verdes. Ya algunos están madurando. Este árbol es diferente. Este da el fruto amarillo. ¿Cómo se llama esta variedad? Variedad castilla. Variedad castilla. Se llama este. Y da unos frutos rojos y otros amarillos. Pero es igual, ¿no? La misma variedad. Sí, es la misma. La misma. Sino que unos dan amarillo. Y otros rojos. Y vemos, vea. Mire este arbolito como está ya. Ya está. Uf. Ya casi de raspa. Ole. Está bueno para coger café. Para los que les gusta coger el cafecito. Vea. Oiga, qué bonito. Qué bonito. ¿Cuántas arrobas puede dar esta finca? Tengo seis mil arbolitos. Seis mil árboles en producción ya. ¿Cuánto puede producir? Puede producir alrededor de unos, por ahí unos tres mil kilitos. Estamos hablando de? Tres mil kilos. Tres mil kilos. ¿Son cuántas arrobas? Más o menos unas, más o menos unas que, haga la cuenta. Las arrobas son veinticinco libras. Entonces, mil arrobas son dos mil quinientos. No, pero en verde. O sea, no estamos hablando de verde. Ya si se seca, si le hace el secado, ya estaría dando por ahí, yo creo que por ahí unos, unos dos mil, no. Dos mil kilos por ahí unos, mil doscientos kilos, mil trescientos kilos secos. O sea, que estamos hablando más o menos de unas quinientas arrobas. Más o menos. Por ahí es un promedio así. Sí, un promedio de quinientas arrobas secas ya. Hombre, vea, qué bendición. Ahora nos vamos a dirigir a un plátano. Vamos a ver. Uy, ya mire, café verde. Bastante. Vea qué bonito el campo. Para los amantes del campo, del café. Qué bonito que se ve. Vea, ese árbol que ven allá es el árbol de guama. Para los que no conocen. ¿Cuándo es la cosecha de guama, hermano? La cosecha de guama, hermano, faltan como unos dos meses. Faltan dos meses. Bueno, para los que les debo, ya saben que en la cosecha de guama les pago entre dos meses. Ya llega la cosecha de guama. ¿Va a venir para acá, mami? Bueno, mi esposa me espera por aquí. Entonces vamos a ir donde hay una mata de plátano. Porque el plátano da ese mata, no en palo, sino en mata. La mata de plátano, que también se le llama colino, ¿no? Colino de plátano también se le llama. Y vamos a meternos por aquí. Y vamos a ver. Vea. Este lo tumbó el viento. Este lo tumbó el viento porque es una borrasca siempre durita. Un ventarrón duro. Ajá. Vea qué hermosura de plátano. Oiga. Véalo. Ahí ya se lo alzó al hombro, mi hermano. Y nos vamos con el plátano para fritar. Qué elegancia. Oiga, hay mucho racimo. ¿Cuánto puede pesar el racimo, hermano Ángel? Yo creo que pesa por ahí unos 20 kilos o más. Casi dos arrobas. Ajá. Está pesado. Casi dos arrobas pesa. Vea. Vea. Este es el palo de mango. Bueno, estamos en contraluzca y no se ve, pero... Eso es el que produce el mango. Este es un mango. La naranja, véala. Este es un naranjo. Lo que ven al fondo es el choclo. Esto es un corralcito donde estaba una yeguita. Una yeguita. Ya no está. Y... Vamos a ver por acá el choclo. Y los fríjoles. Y... Vamos a ver los fríjoles. Esa, ¿cierto? Claro y pequeño que está. Vea. Aquí ya vemos el maíz. Ya está espigando el maíz. Véalo. La espiga. Sí, ya aquí está. Ya está echando las tucitas. Ya está echando las primeras tucitas. Mámonos, ¿en cuánto tiempo ya está este choclo? En choclo está por ahí en un mescito. En un mes ya comemos choclo. Bueno, comen. Sí. Y aquí ven el fríjol. Vea. Este es el fríjol de matojo. Sí, hermano. Aquí vea. Fríjol de matojo. Este ya no es en vejuco. No. Este es en matojo. Este es en matojito. Vea. Sí. Este da pequeñito, pero mire cómo carga. Fríjol de bueno. Esto está de aquí. Para los que no saben, de aquí es que sale el fríjol. Y esto se llama vaina, ¿no? Sí. La vaina del fríjol. Y ya uno la abre. Ya la abre. Abrámosla. Y por dentro está el fruto del fríjol. Mire, vea. Vea qué elegancia. Y no hay nada como es una frijolada fresquita. Y mire cómo. Vea, ese es el fríjol. ¿Qué clase de fríjol es? Este fríjol es fríjol. Ay, se me olvidó el nombre. Este fríjol. Porque hay varios. Este es el cargamanto. Sí, este es el cargamanto. Sí, vea. Que bonito, vea. Ahí vemos el fríjol. ¿Cuánto es de una sola vaina? Seis granos de fríjol. Seis granos. Seis, vea. Ahí está. Y sembré tres. Más que vea. Oiga, sembró tres granos en cada punto. Y da cuántas, por ahí, sus 20 vainas. Dos por seis. Vamos a tratar de la cuenta. Vea. Eso, vea. Miren, qué bonito. Vea, qué bonita. Vea, qué bonita. Vea cómo se ríe, qué bonita. ¿Cuánto? Como 25. Oiga, 25. Haga la cuenta. De tres granos, da 25 vainas. Día seis fríjol. ¿Cuánto da? Dos por seis, doce. 120. Y seis por cinco, treinta. Ciento cincuenta granos. De solo tres. De solo tres da ciento cincuenta granos. Entonces, ¿vale o no vale la pena sembrar? Claro que sí. Vale la pena sembrar el fríjol. Y aquí dejamos el plátano. Y nos vamos donde están las gallinas. Las aves de corral. Vea, este, este. Ya tenemos sueltos, tenemos encerrados. Eso, hay gallinas sueltas. Hay otros que están encerrados. Vea. Estos son pollitos, están todavía pequeños. Mire cómo es la vida del campo. Vea. La vida del campo. Entramos al corral. Acá se alimentan con yuca rayada. Yuca rayada le dan. Ahí están, vea, los huevos que colocan. Vea, y ahí mismo suben ellas a poner sus huevos, vea. Ahí está el nido. Que hay más, vea. No que están encerrados. Vea, ya, que hay más gallinas encerradas. Vea, y aquí, tiene, ¿qué siembran ahí? Cilantro. Hay una maticas allá. No que ya se cosechó. Y ya está de volver otra vez a sembrar. Y hay unas maticas ahí. Sí. Grande, vea. Las esas son cilantro. Sí, allá vemos las maticas. Vea, ahí está. Son las maticas de cilantro. Y aquí, bueno, por el plástico, no podemos ver, pero hay unas gallinas encerradas. Sí. Encerradas. No sé. Bueno, ahí, bueno, ahí alcanzamos por el ojo de ver un hita que está adentro. Ok. Bueno, vamos para el otro corral. Seguimos. Seguimos. Este es... Muestra de nuevo el café otra vez. La vida del campo, en la finca La Paloma. Y mire cómo se ve estos cafetales de bonito, de aplátano, café. Oído que el, la, ¿cómo se llama? La imagen, la, lo que es esto que vemos, esta imagen de café, es una imagen que realmente patrimonio de la humanidad. O sea, fue declarado, lo que es el café, lo que son los sembrados de café, es declarado patrimonio de la humanidad. Y por algo también se llama el país cafetero. Colombia es el país cafetero, donde sale el mejor café del mundo. Bueno, aquí vemos que es un gusanito que está haciéndole daño a la yuca, véalo. Esto es una peste que le da la yuca. ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? Cójalo, Erika. No. Ella no se atreve a cogerlo. Los mandarinos traían las semillas por la hermana Erika. Vea, este mandarino, que va creciendo una vez la hermana Erika comió una mandarina, dejó la semilla y la sembraron. Y véalo, cómo va creciendo. Es mandarino. Venga, hermano, muestra el producto bien, vea. Vea. Este es el café amarillo. Más café. Café amarillo, vea. Cómo está madurando ya el café. Me hacía agua en la boca por coger ese café. Vea, café amarillo. Y mire, mire cómo el café en plena producción. ¿Cuánto tiempo tiene de sembrar este café? Este café va a completar los tres años de sembrar. Va para tres años. Y mire ya cómo está. Muy bueno. Vemos aquí más corrales. Vamos a más corrales. ¿Dónde está? Y estos son los pollos de engorde. Véalo. Son criados a puro maíz. Criado a maíz. A maíz y yuca y todo eso. Mira, acá está, vea. Yuca, le echamos maíz molido. Y vea lo que es grande. ¿Cuántas libras pesa? ¿Ocho libras? ¿Diez libras? Sí, por ahí unas diez libras. Hay diez libras tiene ese animalito. Venimos, seguimos. Por aquí hay más. Eso de todas estas hablas hay. Más pollitos, vea. Mejor dicho, hay comida por todos lados. Encerrados, pero. Ahí vemos. Eso, mira. El pollo. Saluden, saluden a los televidentes, pollitos. Muy bien, por acá que tenemos. Más. Más pollos. Ok. Bueno. Esta es la vida del campo. Y ahorita nos vamos para la casa. Seguimos. Nos volvemos a las otras polleras. Ah, es que hay más polleras. Esa pollera tiene doble servicio. Por otro lado. Ah, es que esto, vea. Es una pollera de doble servicio. Ambos lados guarda pollos. Entonces toca aprovechar el espacio, mire. Claro, mira. Ahí están. Vea. Saluden, pollos. Habemos más pollitos. Aquí tenemos otros pollos de engorde. Estos están más pequeños, pero están por ahí de sus seis, siete libras. Vea. Saluden. Ahí están, saludando. Digan, pío. Pío. Listo. Por acá tenemos más todavía, vea. Más pollos. Estos ya son de granja. Eh, de, ¿cómo se dice? Son de patio, de campo. De patio. Se salen. No se salen. No, no. Ahí ya los podemos ver. Desde aquí se logran divisar. Eso, veanlo. Ahí los ven. Ahí los ven. Son pollos de campo, veanlo. Vea ese piquísimo que tiene. Y aquí otros de engorde. Este está tan como unos seis o siete libras. Ahí. Ahí me picó uno. Uy, me hizo brincar. Está bravo. Me hizo brincar uno y me picó la mano. Este hermano. Y aquí está, aquí está. Aquí tenemos unos animalitos que le dicen conejitos. Oiga. Y aquí tenemos, ah, vea, hasta conejos ahí. Oh, qué hermosura, veanlo. Un conejo mono. Comen, comen cáscara de choclo. Y aquí hay más conejos. Uh-huh. Vea. Qué grandes. Aquí hay más conejitos, vealos. Qué grandes ese conejo. Vealos, qué bonitos. Uy, qué bonitos los conejitos. Ahí los podemos ver. Los conejitos. Cuántos hay en esta tabla, dos? Dos. Dos, ahí se ven los dos. Están bonitos, vealos. Los conejitos. Y acá hay uno. La coneja. La coneja o conejo? Este es conejo. Conejo, también es macho. Qué grandes. Oiga, qué bonito, hombre. Aquí está el almacenamiento del agua para ellos. Vea, y aquí sale el agua para darle de beber a ellos. Está bien. Oiga, muy bonito, hermano. Ángel, os felicito esta finca tan bonita. Da gusto venir a ver todo eso. Mostrarle a la gente cómo es la vida del campo. Qué bendición. Ahora vamos a subir a la casa. Por aquí subámonos. Sí, pero el plátano. Podemoslo allá, hermano. Ya, vamos entonces. Vamos entonces a subir. Empezó a caer agüita. Ya como pueden ver, empieza a caer agüita. Estamos en tiempo de invierno. Está lloviendo mucho. Esta es la casa. Esta es la casa. Esta es la casa del hermano. Aquí, hermano. Vamos a ir a ver. Este es una de madera de ropa, hermano, y de colocar cositas ahí. Vale, es el secadero de ropa. Como acá llueve mucho, entonces ponen un plástico transparente para que se pueda secar cuando hace sol y cuando no también. Y no faltan los perritos también en la finca, los que cuidan. Acá está la cocina. La de leña. La de leña. Esta es la cocina de leña y vemos que están fritando gallina. Vea. Vea. Está fritando gallina. Esta es una habitación. Vea. Esta es una habitación. Mi hermano gentil, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien. El hombre ya está pegándole a la gallina. Al hueso. Al hueso. Sí, señor. Aquí tenemos a mi amiga. ¿Cómo es que llama? Valentina. Valentina Bocanegra. Tenemos a mi hermana. Está en la cocina. Lucía. ¿Cómo está mi hermana Lucía? Bien, gracias a Dios. Bien. Y por aquí, sintonizada con Manantial Estéreo. En la 92.5. Ve, está lloviendo y no se ha ido. Qué milagro. Por eso estaba pensando. Valentina, ¿cómo estás? Ella es... Le huye a las cámaras. Vea. Esta es la vivienda de nuestro hermano. Así se vive en el campo. Mire cómo ya empezó a llover y ya cómo se ve ya las gotas caer. Nos tocó entrarnos porque nos mojamos. La casita está forrada en glute de madera. Sí. También hay que saber que hace poco el hermano está aquí viviendo, ¿no? ¿Cuánto? Un año más o menos. Un año. Un año y está arreglándola. Sí, no. Arreglándola. Ah, aquí está toda la familia. Pero están como raros ahí. Ahí está el hermano Ángel que no parece. La hermana... Tan joven. La hermana me parece como la hermana Alba, pero... Ya hace 16 años. Ah, es que hace harto. Aquí está Cristian, Valentina y Pipe. Esta es la familia Boca Negra. Y el letrero dice... Querido amigo, Dios te ama y quiere salvar tu alma. Eso, aquí está el lavadero. Lavadero. Aquí está el baño. Oiga, buen baño tiene el hombre. Bien. La ducha. Vea. Y este es el armario de los zapatos. Vea. Bien organizado. Hasta los zapatos bien organizados. Cada cual tiene sus pares organizados. ¿Y dónde está la hermana? Está corriendo. Por allá la vemos corriendo con la ropa. Bueno. Acá está la habitación donde duerme la Valentina. y los Bocanegra. Aquí es. Vemos qué bonito. Y aquí... Aquí está la otra habitación donde duerme Cristian y Pipe. La otra habitación donde duerme Cristian y Pipe. Quítemos al hermano Libro. Un saludo, hermano Libro. Amén, amén. Dios les bendiga. Saludo especial en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos. Amén. Nos ven. El hermano Libro, ¿dónde vive? Yo vivo en la ciudad de Pereira. Pereira. Y está visitando la familia. Sí, señor. Y por aquí tenemos a Cristian. Eh, Pipe. Pipe. Felipe. Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. ¿Y dónde está la cama de Cristian que dormía arriba? ¿Se la quitaron? ¿O todavía está? Cristian está durmiendo allá arriba en esas tablas, pero ya, ya no, ya no. Ya. Ya está abajo. Y esta es la vía que conduce al paraíso. Paraíso. Al paraíso. Allá está la hermana mojándose. La hermana Yolima Mamián. Yolima Mamián. Y que no llovía, vea. Y me traje la carpa, ¿no? Vea. No se moje, hermana. Bueno, ya para finalizar, venga para acá, hermana, un momentico. Venga, un saludito a la hermana Yolima Mamián. ¿Cómo está mi hermana Yolima? Bien, gracias a Dios, hermano. Ella es la promotora de Escuela Dominical aquí en Sucre, Cauca. Un saludito para los que van a ver este video. Hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por ese maravilloso día. Un abrazo para todos y que sigan escuchando Manantiel Estéreo. Oiga, pues. Y el hermano José Ángel Boca Negra es el líder de la seguridad en Sucre. El hombre es el líder de la seguridad. Y bueno, ahora sí, mi hermano José Ángel, palabras de despedida. Dios les bendiga, hermanos. Y como pueden ver, el campo es muy hermoso para vivir. Y más cuando estamos con la mano de Dios y con la ayuda de él. Entonces, yo los invito a que, así como yo he luchado, así ustedes también pueden luchar. Y yo solo llevo siete años aquí. Ustedes me conocen y saben cuál es mi forma de trabajar y todo. Entonces, Dios les bendiga. Y los invito a trabajar en el campo, que es lo más bonito. Y para mí es algo muy bonito. Amén, amén. Gloria al Señor. Y bueno, yo también le agradezco a todos nuestros estimados televidentes. Gracias por apoyar mi canal, Pastor Carlos Alberto Díaz. Denle like al video. Si no se ha suscrito, suscríbase al canal. Y como dijo la hermana Yolima, no se olviden de seguir escuchando Manantial Estéreo. Y suscríbase también al canal de YouTube, Manantial Estéreo Colombia. Un abrazo grande. Quería mostrarles cómo se vive en el campo con la bendición de Dios. Chao, chao, bendiciones. Bueno, y para finalizar nuestro video, cómo se vive en el campo, vea. No puede faltar, vea, el zancochito con plátano, papa, frijol también. Ahí pueden ver, vea, frijol y esto, el choclo, mírelo. Vea, y todo es producido acá mismo en la... Y hasta las gallinas, vea. La gallinita, vea. Y la yuca, mire, ¿sí ven? Lo que le mostramos. Lo único que no produce es el arroz. Este sí toca comprarlo. Pero de resto, la gallina, la yuca, el choclo, el... Ah, la papa tampoco se da, se toca comprarla. Sí, también se da. Pero se da también, ¿cierto? Pero no se siembra, bueno. Y aquí, mi esposa, ¿cómo está el caldito? Muy delicioso. Está delicioso, vea. Esta es la vida del campo, señores. Hombre, qué bonito, qué bonito. Qué bueno. Cómo se vive, bueno, con la bendición de Dios. Así es. Bueno, muchas bendiciones para todos. Amén. Gracias. 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 Gracias.